Oculus ya tiene casi listos sus dos nuevos cascos de realidad virtual, Quest y Rift S. Nosotros hemos podido probarlos y os contamos todo sobre ellos. La compañía de Facebook ha organizado un evento en Londres en el que nos hemos enfundado el Oculus Quest y el Oculus Rift S. Vamos a empezar por el primero. La idea de Quest es acabar con lo engorroso de la realidad virtual. Fuera cables, fuera PC o consola. Oculus Quest es un casco todo en uno, en el que simplemente tenemos que ponernos el dispositivo y jugar. Oculus Quest funciona prácticamente en cualquier sitio iluminado, de pie o sentado. Este casco no necesita colocar sensores o cámaras en la habitación. Es totalmente autónomo y es capaz de detectar tanto su posición como la de los mandos. Los mandos, dicho sea de paso, son los Oculus Touch, muy cómodos y completos. Nosotros hemos podido probarlo con Beat Saber y lo cierto es que funciona genial. Para un juego tan frenético en el que movemos los brazos en todas las direcciones y ángulos posibles, el reconocimiento ha sido prácticamente perfecto. Tratándose además de un producto que no está en su versión final nos ha dejado más que satisfechos. Además, incluye Oculus Guardian, un sistema que nos permite dibujar una zona segura a nuestro alrededor antes de empezar a jugar y si la cruzamos ver un indicador en pantalla. Esto evita, por ejemplo, que golpeemos la tele o los muebles de la casa. Oculus Quest es bastante cómodo, se ajusta fácilmente con unas bandas a la cabeza y aunque pesa algo más que Rift, no nos supuso ningún problema para jugar a un título que requiere bastante movimiento físico. Sobre el papel tenemos un casco que, por 449 euros como precio final para el de 64 gigabytes, habrá otro más caro con más capacidad, nos permite entrar de lleno en los juegos de realidad virtual. Es un precio muy ajustado para un casco inalámbrico que incluye dos mandos y adaptador de corriente, y la única duda es ver el potencial de los juegos que se lancen para él. BitSaber se ve y se juega genial, pero no es un título particularmente exigente en lo técnico y nos hemos quedado con ganas de probar alguno más. En lo que respecta a las especificaciones, tenemos una pantalla OLED de 1600 x 1440 píxeles por ojo y 72 Hz. La calidad es excelente y aunque no elimina el efecto rejilla por completo, sí que nos deja una imagen bastante limpia. Se lanzará en primavera con más de 50 títulos de lanzamiento. El otro casco que probamos, el Oculus Rift S, es una versión revisada de Oculus Rift, destinada a hacer la experiencia de realidad virtual más cómoda. De igual modo, los sensores están integrados en el casco, evitando tener que reorganizarnos si nos cambiamos de habitación. Estos cinco sensores nos ofrecen un reconocimiento excelente de los mandos. Nosotros los hemos probado con Asgard Wrath y Stormland y no hemos tenido ningún problema. El primero, de hecho, es un juego de acción en el que tenemos que enfrentarnos en intensos combates con espadas y escudos, entre otras armas, y donde la precisión es importante, y siempre ha respondido perfectamente bien. Tan solo necesitamos un cable USB, ahora de 5 metros, para conectarlo al ordenador, facilitando así el proceso. Incluso se han integrado unos altavoces cerca de los oídos para poder jugar sin auriculares. Si queremos, obviamente, podemos conectarlos también. Rift S incluye Pass-Through Plus, una opción para ver nuestra habitación a través del casco. Esta característica no estaba disponible en el evento, pero nos han asegurado que se ha implementado una imagen estereoscópica más precisa para facilitar la interacción con el entorno a través del dispositivo. Oculus Rift S tendrá un precio de 449 euros cuando se lance esta primavera, y aunque en general es un casco superior al CV1, también hay algunos recortes. La pantalla aumenta su resolución hasta los 2560 x 1440 píxeles, pero ahora es LED en lugar de AMOLED, y funciona a 80 Hz en lugar de 90. Tampoco se podrá modificar la distancia interpupilar, aunque 64 milímetros y con el ajuste digital debería ser cómoda para la mayoría de usuarios. Nosotros no hemos tenido ningún problema, y a pesar de que su peso es también ligeramente mayor que el del CV1, nos ha parecido mucho más cómodo. En este primer contacto, si bien breve, nos hemos quedado muy satisfechos con ambos cascos, aunque la diferencia la marcará el software. Oculus tiene su propia tienda donde adquirir los juegos. Quest y Rift S tendrán dos tiendas separadas, pero habrá juego cruzado y compra cruzada entre ambos modelos, incluyendo el Rift anterior. De hecho, Rift S será compatible con todo el catálogo de Rift. Esto quiere decir que podremos disfrutar de cualquier juego que hayamos adquirido en cualquiera de las plataformas siempre y cuando sea compatible. ¿Qué quiere decir ser compatible? Oculus Quest no es compatible con todos los juegos, sino solo con los que se lancen para este casco. Su tienda es similar a la de una consola, y los juegos necesitan la aprobación de Oculus para publicarse. Con Rift S, cualquiera puede subir su juego o aplicación. Aún así, un juego puede estar en ambas tiendas, como BitSaber, y con una compra será suficiente para jugarlo en ambos dispositivos. Además, si un juego tiene modo online, los usuarios de Rift, Rift S y Quest podrán jugar juntos sin problema ninguno. Pero aún así nos surge la duda. ¿Es suficiente? El catálogo, sobre todo el de Rift S, tiene buenos títulos, pero creemos que la calidad del hardware, por excelente que sea, al final siempre se ve lastrada o impulsada por la del software. Así que por el momento toca esperar. Oculus Rift S y Oculus Quest se lanzarán en primavera por 449 euros cada uno.